¿Cómo están amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre y nada, contarles que el doctor me acaba de decir que los resultados son positivos, no tengo ninguna fractura me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todo sitio si estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo, lo cual me vendaron el otro pie está bien y de ahí el cuerpo completo lo tengo bien, no me duele nada me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase en observaciones y nada, gracias a todos por su preocupación, les recibido mucho mensaje bueno y para que no se preocupen, este collarín solo es por precaución no es porque esté mal del cuello ni de la columna, simplemente todavía tienen que volver a sacar las placas y todo eso y ver si todo está en orden, igual yo ya de terco me senté, estoy aquí sentadito no quiero estar echado, ya saben que soy muy imperativo y quiero volver mañana mismo a competir pero no creo que se pueda, mi piecito todavía está como que un poco inflamado no es nada grave, me imagino que debe ser un ejín o algo así pero ojalá que vuelva pronto que Dios los bendiga y espero volver a la competencia más fuerte que nunca con todo